Y para conservar sus deliciosas comidas frescas, hemos creado el sistema UltraVac, el sistema más moderno de almacenaje y sellado al vacío de comidas exclusivo de Carico. Es la mejor forma de conservar y prolongar la duración de sus comidas y conservar su valor nutritivo, sabor y color natural. Sus comidas durarán frescas de 3 a 5 veces más tiempo, a una fracción del costo de las bolsas para alimentos o el papel para envolver. El pan no se pone mohoso, los vegetales se mantienen frescos y crujientes, los quesos se mantienen suaves y deliciosos. Además, las carnes y vegetales se adoban en minutos. Es cierto, casi cualquier tipo de comida se puede beneficiar de esta tecnología de la era espacial. Está hecho del material perfecto, un policarbonato no poroso de alta tecnología que no se mancha y que puede ser utilizado en microondas, el congelador y la lavadora de platos. Una de las características del sistema son sus tapas UltraVac. Un novedoso y cómodo sistema que le permite convertir de inmediato cualquier utensilio en un envase al vacío. UltraVac está disponible en varios tamaños y está respaldado por una garantía de riesgo y una garantía limitada de por vida. Así que deje de tirar el dinero que tanto le costó ganar y comience desde hoy a ahorrar y a conservar la frescura de sus alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!